Ayer hubo una gran manifestación de parte del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago. Ayer cerró su campaña oficialmente el candidato Abel Martínez. Lo acompañó en grande el candidato presidencial Gonzalo Castillo. De modo que hubo juerga y algarabía en calles de Santiago con motivo del cierre de campaña del PLD y sus candidatos municipales. Vamos a ver las incidencias de este recorrido ayer en Santiago. Tenemos una gran confianza en que este proceso electoral del próximo domingo va a salir muy bien, vamos a salir como dominicanos, muy bien librados. Y lo que tenemos nosotros, todos los dominicanos, es que colaborar con el orden, la santidad y la paz e ir a votar masivamente por sus candidatos favoritos. Gonzalo, ¿qué opinión te merece la experiencia de las compañeras de boleta de Luis Abinader? ¿Qué opinión te merece la experiencia de los candidatos de los candidatos de los candidatos? de alcaldías en estas elecciones en todo el país. Nosotros estimamos que vamos a ganar sobre 60 a 70% de todas las alcaldías en todo el país. El PLB está más dinámico, más operativo, más unido, más fuerte que nunca. Y el legado y las obras del partido y los gobiernos nacionales y franceses dominicanos, estamos a ir a los republicanos y las republicanas a la hora de ir a votar, van a valorar muy bien la obra de gobierno. ¿Confía en este diálogo que se ha iniciado con todos los partidos políticos de cara ya a todo este proceso? Claro que sí, siempre confío en el diálogo, siempre confío en el entendimiento. Al final somos dominicanos todos y a todos nos importa este país. Y por eso nosotros hemos dicho que nosotros, a quien sea que resulte ganador, hemos pedido a nuestros compañeros que los feliciten y les deseen éxito en sus funciones. Pero que también queremos que los que resulten perdedores también de la oposición, feliciten a los ganadores del PLB y que les deseen éxito y que lo apoyen en sus funciones. Así mismo haremos nosotros en mayo. Cuando nosotros, si acaso no resultáramos favorecidos por el voto de los dominicanos y la dominicana, seremos el primero que va a ir a felicitar, a darle un abrazo y a colaborar con el nuevo gobierno. Pero si por el contrario, como nosotros esperamos y sentimos que va a ser, nosotros vamos a ser el presidente electo para gobernar este país los próximos cuatro años, nosotros esperamos reciprocidad. Que también nos llamen, nos feliciten, nos den un abrazo y nos ayuden a gobernar para el bien de todos. Bueno, ahí está el candidato Gonzalo Castillo apoyando de lleno a los candidatos del PLD en los pueblos del país. Ayer tocó a Santiago, la caravana de Abel Martínez, que recogió sectores de varias, de las tres circunscripciones de Santiago. Hay que esperar ahora que el domingo haya elecciones y que no llueva y que no nos atemorice el coronavirus. Para que haya elecciones, porque eso es lo importante, que la gente vote y elija. A quien le dé la gana elegir, usted vota por el que usted quiera, pero vaya a votar. Para que haya democracia, para que exista institucionalidad, para que se respete la voluntad del pueblo. Para eso es que hay que ir a votar.